El mundo publicitario es justamente la ilustración infantil y eso me encantó. Los niños tienen esta sensibilidad y esta forma de decirte las cosas como son. Eso es lo que de alguna forma siempre trato también de rescatar en mi trabajo. Decidí irme a Argentina un poco por coincidencias y porque ahí había un taller de arte que tenían clases justo en ilustración infantil. Empecé a revisar un poco de los trabajos y me encantó. Aquí por ejemplo yo también a la Sofi, que ella también había trabajado en Zona Acuario era así como una referencia súper grande porque aparte me sentía obviamente más cercana a los otros ilustradores que son de otros países. En el año que estuve en Argentina sí logré hacer un poco de portafolio que fue lo que me sirvió para aunque sea empezar a buscar un poquito en ese campo. Y así descubrí también a la revista, la revista LE y de coincidencia a los pocos meses de los que volví, mandé mi portafolio a ver qué pasaba. Tuve la suerte de que me llamaron y entré a la revista. El haber trabajado en la revista para niños y ver lo que para ellos significa leer historias o aprender cosas. O sea, para mí esa relación como que ahí un poco empezó también el gusto de querer ilustrar para ellos. Cada bicho con su capricho era... La realicé en el tiempo en el que yo trabajaba en Zona Acuario. La idea era un poco que llegue a ser libro-álbum. O sea, entonces la relación del texto y la ilustración era... Tenían que jugar y crear algo nuevo juntas. Entonces, por eso todas las páginas igual son ilustradas, doble página. Entonces, era súper importante que sea súper colorida, que los personajes sean como amigables, que sean grandes. O sea, como ciertos detalles que sí se asocian un poquito más a la edad a la que estaba dirigida el libro. Por divertirte más en el trabajo, buscas formas de contar. Quería también aumentar un poco la capacidad de poder topar otros temas, otro público, hablar para más adolescentes o más adultos. Y decidí irme Chile a ser un diplomado en ilustración. El proyecto final que yo tenía que presentar, que tenía que buscar una historia y el reto era que no solo era una historia por contar, sino una historia que tenga un aporte al mundo. Y un poco buscando ideas, se me ocurrió empezar a buscar la historia del hijo del lobo feroz, viviendo como bajo el legado del papá y que las niñas con sus caperuzas rojas le tengan miedo. Cuando existe un lobo feroz, no piensas en qué pasa con sus hijos. Entonces, empecé a buscar, por ejemplo, referencias de nietos de nazis y lo que ellos tienen que vivir con este legado tan fuerte. De alguna forma que esta maldad literal pasaba por su sangre tanto así que cuando crecían, hacían todo lo posible para no tener hijos. Los hombres hacían vasectomías. O sea, como qué fuerte puede ser tener un legado así. Empecé a buscar historias de hijos de policías o militares que estuvieron involucrados en la dictadura. Y un poco lo que yo quise aportar también con este libro es qué uno decide hacer con lo que le toca. O sea, que creo que ahí se amplía un poco el tema del libro. Ya no es tan específico de ser hijo del lobo, sino que cualquiera le puede cambiar la vida de la noche a la mañana y enterarse de algo que no sabía o tener algo así de fuerte en tu vida. Entonces, lo importante no es tanto el qué, sino también qué decides hacer con eso. Como que siempre me estoy cuestionando de para qué hago lo que quiero hacernos. No dibujar por dibujar, sino porque quiero contar algo, porque quiero decir algo, sacarle el provecho de eso. Me gusta mucho explorar, poder destruir, o sea, los conceptos que uno tiene en la cabeza y capaz se crean cosas más bonitas aún. O sea, que no necesariamente uno tiene que hacer los personajes con proporciones, sino más bien el jugar con esto, que pueden crear cosas más interesantes. Los colores siempre son como súper importantes para mí, como que te dicen mucho. Y es algo que un poco sí me toma el tiempo de mezclar bien, de jugar con eso. Muchos de mis trabajos me he dado cuenta que están relacionados a la mujer, el tema del feminismo. Porque creo que, obviamente, cuando tienes algo que te importa o que quieres como aportar también, es más fácil buscar las ideas que quieres decir, porque te relacionas más. Buscas una forma de hablar a través de tus dibujos. Con los libros que yo he hecho, ha sido quizás un poco extraño que no he tenido una relación directa con el autor del libro. Por un lado, es lindo también porque uno tiene la oportunidad de interpretar al 100% la historia y de crear los personajes que uno sienta que esa historia te brinda. Sí sería mejor que haya una relación entre escritor y ilustrado. Debe ser lindo como que buscar esta armonía para llegar a la mejor historia en los dos campos. Sí siento que ha habido un crecimiento y un interés mucho más grande en la ilustración aquí. Uno se enriquece mucho también de ver los procesos del resto. Como ilustradores o ilustradoras, quizás sí sería más fácil crecer si nos juntáramos un poquito más. O sea, sí siento que tal vez sí, como estamos un poco dispersos.